Hoy vamos a hablar de las leyes metafísicas ocultas en la Biblia. Este mensaje se mantuvo oculto durante siglos, pero es tremendamente poderoso para tu evolución, tanto espiritual como material. Así que estate muy atento a lo que viene a continuación, pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte y de activar las notificaciones y la campanita. Así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo, estoy subiendo vídeos súper poderosos, y ahora sí vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Sé que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy voy a hablarte de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo, y literalmente, millones de personas. Y la gente que está haciendo sobre todo el nuevo de supraconciencia está alucinando, y tengo ya más de un millón de estudiantes de la saga de la voz de tu alma que han transformado su vida. Y hay mucha base bíblica en todas mis sagas y en todos mis entrenamientos. Y es porque son las bases de toda la metafísica y la espiritualidad que conocemos. Hoy vamos a hablar de los mensajes bíblicos, de los principios bíblicos que se mantuvieron ocultos. Y déjame decirte, Iba, y esta información que viene a continuación te va a sorprender muchísimo. Escucha atentamente. Y es que Jesús, el más grande metafísico que ha conocido la historia de la humanidad, el gran maestro metafísico, compartió este conocimiento secreto con algunos de sus discípulos secretos, de sus discípulos más apreciados. Uno de ellos fue su hermano gemelo, Dimas Judas Tomás. Y compartió algo muy, muy, muy poderoso. De hecho, está compartido en los evangelios gnósticos, porque los gnósticos, que son ciertos evangelios que no se introdujeron en la Biblia original, porque los gnósticos no consideraban a Jesús un Dios, sino lo consideraban un gran maestro espiritual muy, muy avanzado, un maestro ascendido. Es muy diferente. No lo consideraban dentro de la Santísima Trinidad, ni le consideraban un Dios en sí mismo. Hijo de un Dios, sí. Dios en sí mismo, no. Un gran maestro ascendido, un gran maestro espiritual. De hecho, en la propia enseñanza de Jesús, si tú eres entre líneas, automáticamente te das cuenta de qué es lo que quería, porque él decía, no creéis falsos dioses, Dios solo hay uno. Y decía, siempre mi Padre, mi Padre, mi Padre que está en el cielo. Ese es Dios, mi Padre que está en el cielo. Y decía, y también es vuestro Padre. Y las obras que yo hacía, también las haréis vosotros, y aún mayores. Así que Jesús se igualaba a la humanidad continuamente, pero una parte de la humanidad se ha emperrado en que no, que es un Dios. Y entonces hay que adorarle. Y ya el mensaje era absolutamente igual, porque lo único que hacen es adorarle, 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 y interpretarlo a su manera. Pero Jesús dejó unas leyes metafísicas ocultas, que se las dijo a algunos de sus seguidores, y esos seguidores, entre otros, su hermano Gemedo, Gemelo, escribió esos evangelios gnósticos, que la Iglesia no quiso poner dentro de la Biblia, pero que para mí, desde mi punto de vista, después de haberlos estudiado todos, son los más poderosos. La enseñanza de ahí es tremendamente poderosa, pero como ocurre con la Biblia, también hay que interpretarla. Entonces, este conocimiento es tremendamente poderoso y valioso, y su interpretación, para que puedan funcionar para ti las leyes metafísicas, la ley de atracción, la física cuántica aplicada, para que puedas tener resultados. Pero antes de explicarte todo esto, déjame que te explique cómo se perdió ese conocimiento, porque eso es fundamental para que entiendas lo valioso que es. Pues resulta que en el año 325 d.C., a un precio altísimo para la humanidad, el emperador Constantino mandó quemar todas las obras gnósticas y destruir toda obra gnóstica al precio de su propia vida, o sea, pagando con la muerte a cualquiera que mantuviera o promulgara cualquiera de esas obras gnósticas o perteneciera a los gnósticos. Así que se cargaron de un plumazo o intentaron toda la obra gnóstica y a cualquier gnóstico lo quemaban directamente en la hoguera, o lo crucificaban, o lo mataban con las herramientas que tuvieran en ese momento. Eso es lo que hizo la iglesia. Esa era la iglesia. Esa es la iglesia que construyó la Biblia, que hoy cientos de millones de personas en todo el mundo adoran. Quiero que sepáis que el emperador Constantino mató a todos los gnósticos y quemó todos los libros. Intentó destruir esa sabiduría. Pero cuando algo es verdad, y ya lo decía el propio Jesús de Nazaret, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando algo es verdad, eso es imparable. Siempre, siempre, siempre saldrá. Siempre. Y así ocurrió. A partir de ese momento, al menos logró eliminar 45 libros o sobreditarlos, o sea, cambiarlos completamente a su propio beneficio. Libros que hablaban de la ley de atracción, el Dios interior, la unidad, cómo conectar con la matriz divina, cómo conectar con el poder creador de nuestro Dios interior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se perdió, al menos momentáneamente en el tiempo. Pues ahora ha llegado el momento. Vamos a la parte más interesante de este vídeo. Vamos a sumergirnos en los versos de ese evangelio de Tomás, ese evangelio del hermano gemelo de Jesús que el emperador Constantino, 325 después de Cristo, años después de Cristo, quiso eliminar. Pero recuerda que el poder no está en el verso en sí, el versículo en sí, sino en la interpretación. Estate muy atento a lo que viene a continuación y toma nota de lo que viene. Así que mira, escucha esto atentamente, ¿vale? Te lo voy a leer literalmente. Dice así, dijo Jesús, si aquellos que os guían os dijeran, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si os dicen está en la mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta, os haréis cuenta de que sois hijos del padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estaréis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Fíjate, o sea, te estaba diciendo, el reino, o sea, esa parte en tuya, ese Dios creador, ese Dios creador que va a encontrar su propósito de vida, que va a poder crear la vida que deseas, el Dios creador que puede construir el imperio aquí abajo, como es en la tierra, como en el cielo, como es arriba, como es abajo, está en tu interior. La gente te está diciendo, no, está aquí fuera, está en lo que dicen los políticos, está en lo que dicen los científicos, está en lo que dice la iglesia. Pero Jesús de Nazaret nunca dijo eso. Dijo, el reino, lo que tú estás buscando, no lo vas a encontrar en esos ídolos, en esos falsos dioses, lo vas a encontrar en tu interior. Y decía, si os dais cuenta de esto, te darás cuenta entonces que eres hijo del padre viviente, viviente, no muerto, viviente. O sea, que tienes a tu Dios creador interno. Y entonces seréis conocidos. Pero si no, si no te conoces a ti mismo y no conoces esta verdad y reconoces esta verdad en ti, entonces estarás sumido en la pobreza y serás la pobreza misma. Fíjate qué poderoso. O sea, no reconocer esto, los problemas de pobreza en el mundo vienen de no reconocer esto y crear falsos dioses y dar el poder a causas externas. Todo lo que tú quieres en tu vida lo puedes lograr tú. Está en tu interior. Eso no quiere decir que no necesites ayuda para aprender cómo hacerlo y tal, etcétera. Sí, pero la primera parte es reconocer que todo lo creas tú, que todo depende de ti y que en ti se crea. Tú eres el alfa y el omega de tu vida. Tú lo eres todo. Una misma persona puede haber nacido en la misma familia dos hermanos. Uno construir una vida maravillosa y otro una vida desastrosa. De hecho, la familia está llena de ejemplos así. No sé si tú eres uno de ellos. Espero que sea para bien. Pero en la misma familia puedes ver hermanos, uno drogadicto, alcohólico, pobre, un desastre en sus relaciones, su salud es un desastre. Y el otro puede ser una persona próspera, abundante, con propósito, lleno de salud, energía, vitalidad, construyendo una familia, teniendo una familia espectacular, unas relaciones prometedoras y maravillosas. Y vienen de la misma familia. Porque no es las causas externas. Es lo que uno decide. Y cuando tú te das cuenta de que tú eres el Dios creador de tu vida y que tú construyes tu vida pensamiento y acción a acción, pensamiento a pensamiento y acción a acción, entonces todo depende de ti. Eso asusta a mucha gente. No le gustaría conocer esta verdad a mucha gente porque entonces deberían salir del rol de víctima y de culpar en el exterior las causas de su desgracia y empezarían a hacerse responsables de yo creé esto en mi vida y por tanto yo lo voy a solucionar. Esto también ocurre con la salud. Mucha gente dice no, es que mi salud está en manos de la medicina y los buenos médicos te dicen yo te puedo apoyar pero finalmente la sanación depende de ti. El buen médico te dirá esto. El médico con el ego muy subido y que se cree un dios en la tierra te va a decir no, todo depende de mí. Yo soy el que te he salvado. El mejor médico espiritual que ha habido en la vida, Jesús de Nazaret, cuando sanaba a alguien decía tu fe te ha salvado. Nunca se atribuyó el mérito porque él sabía los principios que enseñaba. Entonces estate muy atento a este principio, intégralo, aplícalo en tu vida y déjame que te explique el siguiente porque vas a alucinar. Y por cierto, si te está gustando todo esto que te estoy contando, asegúrate de suscribirte a este canal porque como ves estoy sirviendo información muy valiosa y mañana va a venir otro vídeo súper poderoso y no quiero que te lo pierdas. Así que suscríbete para que te pueda avisar y vamos con el siguiente principio escondido en la biblia. Este vas a alucinar. Entonces fíjate en este que este para mí ha sido uno de los más reveladores. Es el versículo 5 y dice así. Reconoce lo que tienes ante tu vista y se manifestará lo que está oculto. Pues nada ahí escondido que no llega a ser manifiesto. Todo lo que necesitas lo tienes delante, lo tienes ante tu vista. De hecho, hay una cosa que te explico en la saga Lago de tu alma. Ya desde el primer tomo de los 12 que hay, desde el primer tomo ya, te hablo de una cosa que se llama sistema de activación reticular. Es un órgano situado en la base del cerebro que es el que se encarga de ver la información que deja entrar conscientemente a tu mente y la que no. Y es sorprendente la cantidad de información que tenemos delante y solamente somos conscientes de una parte muy pequeña. Pero aquí va el secreto. Cuando tú empiezas a buscar cierta información, aparece de la nada literalmente delante de ti y todas las respuestas empiezan a aparecer delante de ti. Si tú tienes problemas de pobreza, si te empiezas a afogar en la abundancia, empezarán a aparecer delante de ti las cosas que harán que tú puedas crear esa abundancia en tu vida. Si tú tienes problemas de salud y quieres solucionarla y te enfocas en la salud verdadera, empezarán delante de ti a aparecer esas cosas. Si tú tienes problemas de pareja o no encuentras pareja y te enfocas en el amor de pareja, no en lo que no quieres, en lo que quieres, empezará a aparecer delante de ti literalmente. Por el sistema de activación reticular, cambiará el orden de búsqueda y empezará a encontrar lo que antes pasaba desapercibido. Por eso hay gente que va por la calle y siempre se encuentra dinero y hay gente que va por la calle, pasa por al lado y ni lo ve. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Es por el sistema de activación reticular. Y Jesús lo decía en este quinto verso. No hay nada escondido que no llegue a ser manifiesto. Enfócate en lo que quieres y no en lo que no quieres y lo que quieres aparecerá delante de tu vida y te preguntarás, delante de tu propia vista y te preguntarás, ¿pero cómo es posible que no lo haya visto antes? Siempre estuvo allí. Y es que siempre estuvo allí. Solamente que no le estabas dando a tu mente la orden correcta de buscarlo. Si este te ha gustado, espérate a que te explique el siguiente principio. A mí este me voló la cabeza. Pues en ese mismo evangelio, en el verso o versículo 42, dijo Jesús, haceos pasajeros. ¿Qué significa haceros pasajeros? Haceros pasajeros significa no te apegues a nada. Fíjate, el apego construye o destruye directamente aquello que tratas de evitar perder. Cuando uno está apegado a algo es porque tiene miedo a perderlo. Entonces nos apegamos, nos aferramos, nos enganchamos para no perderlo. Y justamente tú sabes que el reino está en tu interior. Y aquello en lo que tú vibras en tu interior es lo que creas en el exterior. Cuando tú tienes apego por algo, lo que vas a manifestar no es tu deseo de conseguirlo o de mantenerlo en tu vida, sino justamente el miedo de perderlo. Porque el miedo y la fe son dos fuerzas creadoras que son iguales pero antagonistas en polaridad. La fe es la creación, la fuerza creadora en positivo, es la expectativa en positivo de lo que va a pasar, y el miedo es la expectativa en negativo de lo que va a pasar. Por eso el miedo y la fe son dos fuerzas creadoras. Aquello que más temes en la vida es justamente lo que te va a pasar. Y aquello que esperas con fe y creencia y convicción en tu vida en positivo también es lo que te va a pasar. Por eso lo más importante es saber que el reino está en tu interior, que no hay nada oculto y que vaya a ser manifiesto, pero debes enfocarte en lo que quieres y no en lo que no quieres y debes hacerte pasajero. Significa no te apegues a nada. Eso no quiere decir que dejes de desear y que dejes de enfocarte. Mucha gente en la espiritualidad entiende la espiritualidad mal entendida y dice no desapegarme es perder de vista el objetivo. Si pierdes de vista el objetivo, lo oculto no será manifiesto. Debes tener en vista el objetivo, debes enfocarte en él, debes querer encontrarlo, debes no parar de buscar hasta encontrarlo, debes tomar acción hacia él y se irá manifestando, irá apareciendo delante tuyo, pero sin miedo, sin apego. Y una buena manera de sustituir el apego es la acción. No hay nada que apegue más a las personas que la gente parada esperando. En cambio, sustituye la espera miedosa por una acción con fe, una acción masiva imparable con fe y lo encontrarás. Aquello que andas buscando también te encontrará a ti. Te está buscando a ti y os encontraréis, porque lo que está destinado para ti es para ti. Y si tú haces los pasos correctos y te enfocas de la manera correcta, tienes la vibración correcta y reconoces ese reino, ese Dios creador en tu interior, tú puedes lograr cualquier cosa en la vida. Así que espero haberte inspirado muchísimo. Suscríbete a este canal. Mañana viene otro vídeo súper poderoso y así podré avisarte. Únete a nuestra comunidad de almas imparables. Y si quieres ir un paso más allá y quieres que te enseñe, quieres que sea tu maestro metafísico y quieres que te enseñe metafísica cuántica avanzada, entonces únete a los estudiantes de la sala de la voz de tu alma. Somos más de un millón ya en todo el mundo. Como es, son doce tomos en tapa dura. Esto es la universidad del metafísico. Y el nuevo entrenamiento de supraconciencia. Recomiendo estudiarlos en conjuntos, parte teórica, parte práctica. La gente está alucinando. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlos. Y sin más, espero haberte inspirado con este vídeo. Espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma. Vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao! Mirad, es que cuando os digo que este entrenamiento de supraconciencia es una pasada, es que realmente es una pasada. Bueno, esto viene con un libro, ¿vale? Y un libro de ejercicios, pero también con una plataforma online. Y si vosotros lo metéis, ¿ves? Aquí es donde estáis todos mis cursos. Y te metes aquí en supraconciencia. ¿Vale? Y esto es lo que tienes. Y te quiero enseñar una cosa que vas a alucinar, ¿vale? Hay un apartado aquí porque se trata de aumentar tu fe. Y aquí te digo, aumenta tu fe con los maestros de los principios de la manifestación. Y fijaos lo que he subido, ¿vale? Unos vídeos donde un alumno de Neville Goddard, que llegó a ganar tres millones de dólares, utilizando todos estos principios. Te explica cómo puedes ganar dinero con este simple ejercicio. Lo grabó su nieto. Dice, mi abuelo hablando de las reuniones privadas VIP de Neville Goddard y sus testimonios creando dinero. Y mi abuelo hablando sobre su testimonio publicado en Neville Goddard. O sea, te explica directamente. Bueno, aquí tienes un montón de historias súper inspiradoras, entrevistas, cosas impresionantes de personas que han logrado grandes cosas. Te digo, bueno, esto es espectacular. Aquí te explica este testimonio, cómo ganó todo ese dinero utilizando las técnicas que os enseño en supraconciencia. Y este fue un testimonio directo de Neville Goddard. O sea, fue impresionante. Así que nada, bueno, cuando te digo que supraconciencia debería hacerlo todo el mundo, tienes que tener esto en tu casa y tienes que practicar esto. Porque es todo lo que necesitas saber para poder construir esa vida y ese estado deseado. Bueno, pasas por un proceso bastante espectacular. Hay cuatro pasos importantes. Y luego, sobre todo, lo que más me gusta es esto, es lo de aumentar la fe. Aquí aumenta la fe con la ciencia, o sea, explicando experimentos científicos. Aumenta la fe con historias inspiradoras, gente que lo ha logrado. Aumenta la fe con celebridades. Aquí te voy a poner un montón de celebrities que hablan de los principios de la ley de atracción. Para que veas que toda la gente que ha logrado sus sueños es porque usa estos principios. Así que nada, te espero en el nuevo entrenamiento de supraconciencia.